En esta presentación echaremos un vistazo al valor futuro del cálculo de una anualidad, esta vez utilizando meses como período, en lugar de años como períodos. Esta va a ser nuestra información. Arriba tenemos el número de meses, siendo el número de períodos meses. Esta vez tres períodos. Una vez más, ese es el gran cambio aquí, esos tres períodos, no años. Ahora, en términos de meses, el pago va a ser de 10.000, la tasa va a ser del 12%. Podemos hacer esto de tres maneras. Podemos hacerlo con la fórmula, con el uso de tablas, con el uso de Excel. Vamos a concentrarnos en las tablas y sobresalir en la tabla de la derecha. Como podemos ver, tiene la tasa arriba, los períodos al lado izquierdo. Ni la tasa ni los períodos muestran de qué períodos estamos hablando. Estamos hablando de la tarifa por año, por mes. ¿Cuál va a ser el período? Siempre y cuando usemos el mismo período tanto para la columna períodos como para la tasa, entonces estaremos bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar la tasa aquí, de una tasa anual a una tarifa mensual. Tenga en cuenta que dentro de un problema de libro, y en la práctica, generalmente no se le da, a menudo, la tarifa mensual. Y si se da, dirá por mes, porque si no dice nada, se supone que será la tasa anual, porque normalmente esa es la tasa que acabamos de suponer que tendría. Así que normalmente, tendremos que tomar la tasa anual y decir, está bien, vamos a dividirla en una cantidad mensual. Para hacer eso, vamos a dividir el 12% entre 12. Fíjate, ese es un cálculo uniforme aquí para darnos el 1% y eso es porque, por supuesto, si nos vemos obligados a usar las tablas, necesitamos algo que sea uniforme y que quepa dentro de las tablas. Necesitamos un porcentaje que tengamos arriba en las tablas. En la práctica, podemos tener fracciones si estamos de acuerdo con eso. Eso significa que los problemas de los libros, a menudo, no tendrán períodos mensuales, sino solo períodos anuales. En la práctica, es posible que también tengamos que lidiar, por supuesto, con los períodos mensuales. Así que tenlo en cuenta. Estamos en el 1% por mes, y luego elegimos el número de meses, que en nuestro caso, van a ser 3. Eso nos dio el 3.0301, por lo que tenemos los pagos 10.000. Tenemos la cantidad 3.0301 que nos da el valor futuro de la anualidad, 30.301. Bueno, entonces si echamos un vistazo a nuestras funciones dentro de Excel, podemos hacer esto con una función dentro de Excel. Así que aquí va a estar nuestro argumento. Aquí está el valor futuro en la parte superior. Vamos a poner esto en nuestra área de argumentos, así que tenemos la tasa en el cuadro superior, que va a ser B4. Así que B4 está aquí, tenemos el 12% en el punto clave de B4 aquí, vamos a tomar eso y dividirlo por 12. Así que vamos a tomar la tasa, la tasa anual, dividida por 12, y nos da la tasa mensual. En ese caso, no importaría en Excel, si esto fuera algo distinto del 12%, si fuera como, ya sabes, 5% dividido por 12, obtendríamos un número pequeño aquí. Está bien, Excel puede lidiar con eso. En nuestro caso, está saliendo como 1% punto, o, 1. Y luego obtuvimos el número de periodos, B2, que está en la celda B2, 3 periodos, esos periodos representan meses. Ahora bien, ¿cómo lo sabemos? Porque estamos usando una tarifa mensual, y, por lo tanto, los periodos coincidirán con eso. Y B por mes, están los 3 de la derecha, luego el pago está en B3, así que dentro de B3 tenemos los 10.000 que son el pago que va a producir la respuesta de 30.000301. Es algo negativo aquí. Si queremos voltear el signo, una vez que hayamos generado la fórmula, podemos poner un negativo delante de la función que volteará el signo. En esencia, tomando ese número y multiplicándolo por menos 1, tenemos que tenemos un valor futuro negativo, y luego tenemos B4, por lo que B4 va a ser la tasa B4 dividida por 12, el número de periodos, la coma, y luego B2. Así que dentro de B2 tenemos el número de periodos, que va a ser 3, y luego una coma al lado del argumento B3 que es el monto del pago, siendo esto una anualidad, tenemos el pago que va a ser los 10.000 so.